Hola Crisanto. ¿Qué tal Roberto? Mira, estamos aquí a la orilla del Guadalquivir, Sevilla. El Guadalquivir, pues bueno, este es el río que vio pasar a nuestros antepasados. Nuestros antepasados se embarcaban aquí y de allí llegaban a San Lucas de Barrameda, que era el de donde desemboca al mar. Y de allí seguían hacia América. Mira, tú tienes aquí... Lo que pasa es, claro, lo que tú estás viendo es un reducto de lo que fue el río originalmente. ¿Ya no tienes salida al mar? Ahora, esta parte no. El Guadalquivir fue desviado de su curso y aquí lo que hicieron fue una cosa decorativa. Ok, entonces todos estos puentes... Bueno, esta mañana estuvo por aquí. Llegan los cruceros. Los cruceros. Los cruceros. Llegan cruceros que llegan hasta por allá y se bajan los turistas y vienen luego sobre los amostados. Pero no pueden pasar por los puentes. Ok. No, no, sí, espectacular. No sé cuántos puentes hay. Tengo referencia a algunos cuantos puentes. El de Calatrava, también estuve en el de Triana, que lo tenemos aquí al lado. Mira, Sevilla jugó un papel importantísimo en todo lo que fue luego de 1492. todo el intercambio entre lo que se conoció luego como América y Europa. Porque de aquí salían muchas de las, como tú dijiste, de las personas que fueron a quedar allá. Y tú ves, todas nuestras ciudades tienen algo de sevillano. Claro, es que un poco los reyes católicos que estaban ubicados aquí en Sevilla, ellos crean la Casa de Contratación aquí. La Casa de Contratación tenía el monopolio comercial con América. Por lo tanto, bueno, es aquí donde ponen el archivo. De hecho, por eso es que, por eso es que yo estoy aquí. O sea, nosotros estamos establecidos en ese par aquí porque están los historiadores al lado del archivo de India. ¿Tú sabes qué dicen? Que si tú pones los papeles del archivo de India uno detrás de otro, le pueden dar la vuelta al mundo varias veces de la cantidad de papeles que hay allí. Mira, estar en el archivo de India, que yo estuve ayer un rato, de verdad que lo que llama la atención es eso. Cómo en esa época había la conciencia de llevar un orden estricto y de llevar, digamos, el reflejo de todas las operaciones que se llevaban. O sea, yo tengo un amigo que vino para acá y tuvo oportunidad de ver los títulos de propiedad que estaban, este, de Margarita específicamente, que se llevaban aquí. ¿De aquí qué se lleva? O sea, por ejemplo, ¿qué se lleva principalmente aquí? Pero es que los títulos de propiedad no se llevaban aquí. ¿Se llevaban dónde? Se llevaban en su lugar, teoría. Ok, eso los llevaba el cabildo. Ok. Y los registradores. Los registradores que eran personas naturales. No eran parte de la administración pública. Ok. O sea, los notarios y todo esto. Lo que está aquí es los documentos que llegan a la alzada. Ok. ¿Por qué? Porque aquí estaba la audiencia de India. Entonces, es un tribunal, por ejemplo. Vamos a suponer que nosotros estuviésemos ubicados en... ¿Santo Domingo? No, vamos a suponer que estuviésemos en Caracas. Ok. Y Caracas tenía su audiencia, que es una primera instancia. De ahí surge una segunda instancia, que sería Santo Domingo. Ok. Y de allí surge la otra instancia, que es Indias. Ok. Que es aquí en Sevilla. Y... Y como, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, Púcuta. Ocurría algo en Púcuta, donde lo tenían que ventilar en el tribunal de Santa Fe, Bogotá. Ok. Y de allí pasaba al SAAC, que era aquí en Sevilla. Mira, nos dices que estás aquí basado en Sevilla, pero ¿haciendo qué? Tú eres abogado. Claro. Pero, ¿qué tipo de... Cuando digo causas, ¿qué tipo de expedientes son los que tú revisas e investigas? Bueno, fíjate, con Cefar Universal, básicamente, lo que nosotros hacemos es ayudar a las personas a demostrar que descienden, o bien sea de un español, o de un portugués, o de un italiano, o de un judío cefardí. Nosotros, con el tema del judío cefardí, hay una legislación, hay unas leyes en España y en Portugal, que te permiten solicitar la nacionalidad por ser descendiente del judío cefardí. ¿Qué significa esto? Que bueno, que si alguno de tus antepasados profesó la religión judaica, y es una cosa que lo podemos probar los genealogistas. Los genealogistas somos los que estudiamos los antepasados de las personas. Personas de pronto, no se saben ni cómo se llamaban sus abuelos, o sus bisabuelos, o sus tatarabuelos. Pero, nosotros los genealogistas, pues nos dedicamos a eso, y sabemos muchas veces cómo se llamaban hasta los tatarabuelos de las personas. Muchas veces las personas piensan, mira, yo mejor no investigo mucho en por qué, porque me dijo mi mamá, me dijo mi abuela, que por ahí había un hijo natural, entonces mejor no investigo. Mira, eso, en realidad, hay muchos expedientes que nosotros llevamos, donde a través de un hijo natural, se le ha concedido la nacionalidad a una persona, porque es ese hijo natural el que desciende del judío sefardí. Es decir, la persona que es, que puede lograr una nacionalidad europea, con esto, cualquier latinoamericano. Mira, cuando hablamos de los sefardíes, me llama la atención, y quisiera que nos hablaras un poquito, porque esta zona de aquí, Sevilla, y por supuesto, Córdoba, más específicamente, lo que eran las morerías, lo que eran las juderías, y llegó un momento cuando los sacaron a todos, o pretendieron sacarlos a todos, pues. Esta zona, esta zona en concreto, al parecer era una playa, por lo que se llama el Arenal, donde estaba la arena, pero entonces eso, pues bueno, fue rellenado, y ahora, como te dije, como el Guadalquivir lo desviaron, entonces ya no hay la playa, y pusieron estas caminerías que son tan bonitas. La judería estaba más hacia adentro. ¿Lo qué? Al lado de la catedral, o sea, para detrás, por detrás del archivo de India, por ahí estaba la judería. Por ahí hay una calle que se llama La Susona, que es donde vivía una judía famosa que se llamaba La Susona. ¿De qué siglo estamos hablando? Estamos hablando del siglo XV. Ella delató a su padre y a los demás judíos, de que tenían una rebelión, porque tenía un novio que era cristiano, y se lo contó al novio, y entonces el novio se lo contó a su padre, y entonces estos llegaron, y cogieron a los judíos, y los, bueno. Una redada, pues. Sí, y los mataron, y entonces ella perdió su familia, y entonces, claro, ella se convirtió al cristianismo, pero después estaba muy arrepentida de haber delatado a su familia. Y lo puso en su testamento, y en el testamento puso que ella quería que su cabeza se conservara enfrente de su casa, y entonces la cabeza fue muerta, después la cabeza estuvo allí durante cientos de años, hasta que ya no está, pero entonces la sustituyeron por una baldosa con forma de caravela, con el dibujo de la caravela. Guau, qué interesante. No, y hay cantidad de historias interesantísimas por toda la ciudad. Mira, ¿cuántas personas crees tú que pueden, bueno, es imposible a lo mejor saberlo si no tienen los casos, pero es muy importante el número de personas que descienden de los sefardíes y pueden optar por la nacionalidad? ¿Y por qué por España o por Portugal? Porque recordemos que la división político-territorial de esa época no es exactamente como la conocemos hoy. Claro, pero sefar o sefarad era como conocían los judíos a toda la península ibérica. Ok. Eso es una palabra que deriva de sefirot, que eran unos árboles, el árbol de la verdad. Eso es fascinante, pero el tema es que independientemente que sea de España o de Portugal el judío, igual da lugar a cualquiera de las dos nacionalidades. Supongamos que yo quiero saber cuál es mi ascendiente y si en realidad yo pudiera optar por eso, ¿qué hago? ¿Me meto en la página? ¿Veo? ¿Abro? Hay indicios. O sea, primero que nada es importante, si la persona tiene un apellido español, digamos, porque hay apellidos españoles que nosotros vemos que son de origen patronímico, ¿no? Por ejemplo, que terminan en Z, que significa hijo de, por ejemplo. Por ejemplo, tú tienes Rodríguez, hijo de Rodrigo. Pues ya ahí viene un indicio, ¿no? Porque tiene un apellido patronímico, de que por allí pudiera haber por algún lado un judío, porque es que el judío está en el portugués, y sobre todo el portugués. Si tienen un apellido con F, E, E, E. Y el S, E, S, porque el portugués es con S y no con Z. Eran más comunes los judíos portugueses, porque España fue mucho más rígida, más rigurosa con los judíos. Entonces, los judíos, además, la persecución de los judíos en Portugal es un poquito más tardía. Entonces, se van para allá. Hay un poquito más de permisión. Incluso, bueno, yo acabo de llegar de Belmonte. De Belmonte, una comunidad que está en Portugal, que quedó, pues, aislada en las montañas. No, una comunidad judía que persiste hasta el día de hoy. Que parece que la Inquisición nunca pasó por allí. Es decir, cuando vemos apellidos portugueses, ya vemos como más posibilidades de que allí haya un judío. Pero independientemente de eso, ya el hecho de ver un apellido español, es que todos los conquistadores de las ciudades, de Colombia, de Venezuela, de México, y además los tenemos probados. Hemos logrado demostrarlo con documento, con documento, en más de 3.000 casos. Y es decir que no se pierde por esas conversiones forzosas que se dieron durante los siglos. No se perdió nunca. O sea, se reconoció. Hubo un trabajo de los estados en decir eso. Mira, a lo mejor por la responsabilidad histórica de esas expulsiones que se hicieron masivas y conversiones forzosas. Bueno, yo creo que ha ido un poco. Yo creo que debe haber habido algunas personas que tuvieron el sentimiento y dijeron, coño, vamos a hacer esto como una reivindicación y habrá otras personas dentro del estado que lo vieron como una oportunidad económica y habrá, porque los estados están compuestos de muchas personas y cada persona tiene su propia intención. Pero yo creo que verdaderamente ha sido una cosa que ha influido positivamente desde el punto de vista económico, tanto en España como en Portugal. Y no crees tú, porque yo he escuchado de personas que dicen, bueno, eso es una nueva fondo, forma de corrupción y te hablan de expedientes que lo que hacen es, no, lo que quieren es cobrarle un pocotón de gente, el estado y después no darles nada. Es que, qué vergüenza. Es verdad, lamentablemente tengo que reconocerte que esto se ha prestado para muchísimas cosas sucias. Hay muchos engaños, porque la gente, la gente es incauta porque no sabe mucho del tema o de genealogía o del derecho y son engañados con facilidad. Pero no estamos hablando de, a lo mejor, compañías o profesionales. El estado, el estado español o el estado portugués, pudiera considerarse de que cobran una cantidad de dinero para después te lo nieguen. Hay formas de recurrirlas, hay formas. Pero es que el estado, ok, evidentemente. Tú tienes que preparar un expediente, tú tienes que preparar un expediente y antes, me imagino, de hacer la gestión completa, tú tienes que ir a lo que ustedes hacen de preparar un examen exhaustivo y dices, mira, por aquí lo veo. Claro, que hay que encontrar los papeles. Encontrar los papeles es una actividad que involucra sus costos. La parte, o sea, el dedicar un recurso humano, un investigador, armar el expediente. Cada expediente es como una tesis universitaria. Es decir, son cosas elaboradas. Pero yo no veo un engaño de parte del estado. Yo creo que más que todo fue un intento de algunas compañías que les denegaron muchas solicitudes querer inculpar al estado. Eso, más bien, yo pienso que los estados están actuando de manera correcta, tanto España como Portugal. Que haya corrupción que se les esté otorgando a personas sin que realmente lo hayan demostrado. Mira, pudo haber habido de todo. Pero eso yo creo que no podemos culpabilizar al estado y a las instituciones, sino quizás a las personas que lo componen. Que eso ahorita, digamos, es más transparente porque los sistemas son... Yo tuve oportunidad de ver, digamos, el examen de lo que tú haces, algunos expedientes. Y mira, es todo transparente. Otra cosa que te quería preguntar. Los solicitantes, principalmente, ¿de qué países vienen? Venezuela tenemos, digamos, una aproximación mayor por una situación particular. Pero también hay de dónde... Sí, actualmente, de donde más tenemos solicitantes es de México. México, Colombia, Venezuela. Venezuela, o sea, uno piensa que va a llegar un momento que los venezolanos constantemente están solicitando los servicios. Chile, tenemos muchos casos de chilenos que nos están solicitando los servicios en estos momentos. Y bueno, yo sé que Brasil es un mercado muy importante de solicitud de nacionalidades portuguesas, pero nosotros tenemos pocos clientes de Brasil. Es un mercado que nos ha costado un poco más entrar, pero podemos hacer perfectamente la gestión. Claro, porque la gestión, digamos, principal no es en Brasil, sino que es aquí. Es en Portugal. En Portugal. Bueno, en Portugal. Bueno, cuando digo en Europa, pues, en Europa. En Europa. Estuvimos el día de ayer por donde está la catedral y por donde está el archivo. ¿Qué institución equivalente existe en Portugal? Ok, en Portugal está, fíjate, en Lisboa está la Torre de Otojo, que es donde se conserva la documentación antigua de Portugal. En Faro, que es en Cuba, mañana, ahí está el archivo de Faro también. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que probar aquí en España, ante la Federación de Comunidades Judías de España. Nosotros, ante ello, lo que tenemos que es introducir los expedientes y los papeles. En Portugal lo hacemos ante el CID, que es la Comunidad Israelita de Lisboa, o ante el CID, que es la Comunidad Israelita de Puerto Rico, que son las dos únicas que están autorizadas por el gobierno. Por otro lado, el trámite administrativo, sabemos que eso es ya de los estados. Si una persona pudiera optar por Brasil, en el sentido de Portugal, o por España, ¿qué sería más cómodo? O sea, ¿qué administración es más...? Claro, en este momento tenemos el tema de que tú puedes hacer la solicitud a través de la ley del 2015 administrativo en Portugal. En España, solamente los que ya han hecho la solicitud, han formalizado la solicitud previamente, pueden seguir utilizando este procedimiento por España. En España tenemos que recurrir a otro mecanismo que está previsto en el Código Civil, que es la Carta de Naturaleza, en vista de que, por ejemplo, si tú tienes este mecanismo donde ya le han concedido a más de 7.000 personas por Carta de Naturaleza, la nacionalidad española, por recibir el judío de ese jardín, entonces eso es una garantía de que no te pueden decir que no, porque si te dicen que no, entonces tú puedes recurrirlo. Es expectativo plausible. Claro, porque es que la discrecionalidad nunca significa arbitrariedad. Claro, y ya cuando tú demuestras que tienes esos antecedentes de otorgamiento favorable, debería proceder. Claro, como decidieron en un caso, tienen que decidir en el otro. Otra cosa que seguramente le preguntarán, las personas preguntarán, tienes que venirte para acá, puede hacerse otorgando un poder, yo estoy en México, Ciudad de México, y tengo... Sí, fíjate, nosotros tenemos las dos posiciones, porque por un lado no está regulado el procedimiento de cómo actuar en el caso de la Carta de Naturaleza, porque la ley es que les pueda. Entonces, el procedimiento ha venido siendo consuetudinario. El procedimiento con la ley 12.2015, se gestionó de una manera distinta. Lo que estamos haciendo nosotros es conservar el mismo procedimiento, la ley 12.2015, para que sea cónsono con lo que está solicitando el Estado Español. En ese sentido, la persona tiene que venir y hacer una firma en la notaría. En el caso de Portugal... ¿Y tiene que erradicarse aquí? ¿Tiene que venir y pasar un tiempo? Solamente venir a la firma en la notaría. En el caso de Portugal, lo puede hacer enviándolo y, obviamente, extendiéndonos todos los poderes. ¿Qué se otorgan? Dependiendo de cada uno de los Estados. Si estás en el consulado español, por ejemplo, en el caso de Caracas, que tiene un consulado, todo orga por el Portugal. Ahí tenemos cualquier cantidad de problemas, porque, nuevamente, las instituciones es una cosa y, luego, las personas que están al frente de las instituciones es otra. Entonces, tienes consulados de Portugal en el mundo que no te acercan. Y no son estándares en... No son estándares en su procedimiento. Entonces, lo puedes hacer bien ante el consulado o, también, lo puedes hacer ante un notario y, luego, lo apostilla, le pones la apostilla al año. Claro. Que lo diga sería ante la propia autoridad española o portuguesa en el exterior, porque, digamos, pasa más... El tema de la apostilla también es otra cosa. Pero, ya, vamos a alejarnos un poquito del tema, digamos, formal de Cefar y lo que tú haces aquí. Y te quiero decir algo. Ayer tuvimos una experiencia interesante, porque entramos a una misa. O sea, no entramos, digamos, a la parte turística, principalmente, la parte turística de la catedral, sino que entramos a misa. Y, luego, que estuvo interesante esa parte de la misa, salimos por otra puerta. Porque, perdóname, es que no fue que entramos a una misa, fue que entramos a una capilla donde está enterrado nada más y nada menos que uno de mis antepasados y de muchísimas personas, porque es el antepasado de casi todos, que fue el rey que conquistó Sevilla, que se llama San Fernando III. San Fernando III. Ah, bueno, sí. ¿Te acordás? Esa era la tumba que teníamos a la izquierda. Frente. Ah, entonces, frente. ¿Y después teníamos a la izquierda? Ah, a la izquierda está San Isidoro de Sevilla. Ok. El hermano de San Isidoro, que no me acuerdo el nombre. ¿Y aquí a la derecha teníamos? A la derecha hay una capilla de San Francisco, pero no sé quién está enterrado. Bueno, no, porque me llamó la atención, porque estábamos allí, en la capilla, y entonces tú me dices, ¿y sabe quién más está aquí? Cristóbal Colón. Ah, porque Cristóbal Colón estaba para atrás. Claro, entonces por ahí fue que salimos por otro lado. Y ahí fue que pasábamos al área turística, pero sin pasar por la cola que había. Sin pasar por go. Sin pasar por go. No pagamos, entramos sin pagar a la catedral. Y esa foto, sería bueno que la gente la viera, porque es espectacular. Ahí está Cristóbal Colón. Está Cristóbal Colón. Ahí también tienen unos vitrales, una cosa, el efecto del vitral. De verdad que, mira, fue una maravillosa caminata. Bueno, lo de Cristóbal Colón, tú sabes que eso hay una diatriba de que si está aquí o si está en República Dominicana. Entonces, porque han trasladado los restos. Entonces, se le han hecho estudios, pero aparentemente el que está aquí, se le hacía el que es. Sabes que, bueno, y también se pelean si era portugués, si era italiano, si era de Génova, o que era de aquí, pero entonces estaba en Génova. Yo creo que era castellano. ¿Tú crees? Trabajaba para los reyes de Castilla. Además, el apellido Colón era muy común. ¿Sí? En Castilla, sí. El hecho es que él estaba en 1492 con la entrega de la Alhambra. Él estaba, digamos, en ese acto. Y ahí fue que le pidió subsidio, apoyo a los reyes. Y ellos estaban muy felices por haber recuperado todos los dominios aquí. Y le dijeron que sí. Y bien interesante, porque cuando hablamos de Colón, mucha gente desconoce que fue el primer lugar donde toca tierra firme en el continente americano es en Venezuela, en Macuro. ¿Tú te imaginas algún país que pueda decir aquí puso el piecito Cristóbal Colón? ¿Cómo puede convertirse en un lugar de recepción, de estudios? Claro, yo pensé que geográficamente Venezuela era el primer sitio donde iban a llegar. Entonces, obviamente, primero llegaron a las islas. Entonces, ya es el cuarto viaje cuando llegan a Venezuela. Tercero o cuarto. Yo tengo entendido que era el tercero, 1498, si mal no recuerdo. Bueno. Vamos a buscarlo. Es más, a la persona, mientras estamos hablando, para no asegurar las cosas, creo que fue 10 de octubre, creo que también era octubre, o 12 de agosto. Creo que no tenía un 10 por allí y creo que 1498. Entonces, para que no quede yo como un hablador de pistolada a la gente que lo vaya buscando. Que lo vaya buscando. Claro. Que lo vaya buscando. Y lo buscamos aquí. Tercer viaje. A ver. Mira, pero entonces tú llegas... ¿Cuándo llegó Colón a Venezuela? Bueno, ¿qué nos dice? 3 de agosto de 1498. Tercer viaje, tienes razón. Ajá. Bueno, pero no fue por el 10... Bueno, el mes 10. Agosto es 10, ¿no? Agosto es 8. 8. Bueno. 3 de agosto de 1498. Por aproximación, redondeamos y más o menos estamos ahí. Pero fíjate que también la primera iglesia que hay en el continente es en Venezuela. Es la de... ¿Coro? La iglesia de Coro, sí. La iglesia de Coro. Yo encontré en Caracas un documento que era la erección de la iglesia de Coro. Y le saqué copia. Y en el archivo Rio de Sano de Caracas. Y es interesantísimo. Porque primero, lo interesante y lo curioso, y te lo cuento, porque es que estamos aquí en Sevilla, y la iglesia de Venezuela se hace a imitación de la Catedral de Sevilla. Y los tipos, así como el cuento de que Carlos Andrés se copió... ¿La que está aquí? La misma catedral que estuvimos ayer. La misma catedral que está aquí, sí, sí. Como Carlos Andrés se copió, yo no sé si tú sabes, una clínica, no sé si fue Carlos Andrés o algún presidente de Venezuela, una clínica de Boston en Estados Unidos, y trajeron para Maracaibo dos máquinas barredoras de nieve, ese cuento famoso. Bueno, pasó algo así, yo me encuentro y yo digo... Pero ya va, aquí hay una dignidad en la catedral, que es el perrero, cuya función es sacar a los perros de la iglesia. Y me pongo yo a pensar, oye, pero si acababan de llegar los españoles y no había perros en América. Entonces, claro, es que copiaron los cargos de aquí. Aquí se había un perrero que estaba sacando a los perros de la iglesia. Qué interesante. Lo curioso es que la catedral de Coro se hace a imitación de la de aquí, que además la de aquí se hace a imitación de la de Toledo. Y la otra cosa que es muy interesante es que esa primera iglesia que se construye allá en Venezuela, en Coro, el primer obispo, se llamaba Fray Rodrigo de Bastidas, que era hijo de Rodrigo de Bastidas, el conquistador, el que descubrió, él dice en el documento, mi padre fue el que descubrió la provincia de Castilla del Oro. Y que se abrevia como Coro, C-O-R-O, Castilla del Oro, C-O-R-O, Coro. O sea, de ahí es donde viene el nombre de Coro, Castilla del Oro. Oh, qué interesante. Yo en estos días estaba por Francia y hablaba, yo te comenté lo de Maturín, el nombre Maturín, y parece que fue un clérigo, un cura, que incluso, bueno, recibe a un indigna y de ahí viene Maturín. Pueden buscarlo. Bueno. Le Santo, gracias por tu invitación para pasar aquí un par de días en Sevilla. Vamos a comer la pizza que te... Tenemos una reserva ya. Este es uno de los mejores restaurantes de Italia, fuera de Italia. Aquí hay un letreo ahí que dice, este es el decimoprimer restaurante mejor de Italia, fuera de Italia. Este es un reconocimiento que tienen. Mira, no tienen idea de qué bomba me estoy dando yo aquí con este guía de Sevilla, porque no solamente es en la parte gastronómica, sino también la parte de... O sea, en la parte de que estamos dentro de la catedral, pues, la parte histórica. Que Santo, no va a ser mi primera oportunidad para aquí en Sevilla. Y si nos vamos un día con los historiadores de Sevilla para la catedral o para el Alcázar, eso es una locura, como saben. Bueno, tendremos que hacer una actividad aquí. Saben que hay una actividad de Cabaldosa, pues. Increíble. Bueno, Sevilla debería ser una actividad anual. Turística. Turística aquí, porque... Histórica, turística histórica. Porque el turismo... Una mezcla del turismo con la historia y la generalidad. Claro, porque las personas van a tener una identidad más de lo que están buscando. Además que, por ejemplo, las personas que... Los clientes de Sevilla, las personas que trabajan con... Que han hecho sus nacionalidades con nosotros, es porque descienden de personajes de estas zonas. Entonces, y... Y se puede organizar una cosa muy interesante. Bueno, lo ideal es tratar de buscar una fecha que sea icónica para... Tanto para Sefar, tanto para la ciudad. Que sea cómoda para poder tener unos viajes planificados. Yo creo que está... Yo tuve 24 horas. Y de verdad que esas 24 horas las he rendido. Las hemos rendido muchas cosas. Las hemos rendido. Qué bueno. Claro. Cuídate. Cuídate.